Hoy en Murmurante TV Kids, va y las muestro a la paz. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juan Salvador García y soy el hijo del Murmurante. Aquí iniciamos una nueva sección llamada Murmurante TV Kids, donde exploraremos literatura infantil y juvenil. Bien, bueno, el día de hoy vamos a comenzar con Val y las monstronautas. Val y las monstronautas es una historia sobre una diosa llamada Val, la cual está tan aburrida que crea una creación para crear otras creaciones. Y entre estas creaciones se encuentran Val, otra Val, que es esta, y su gran amigo Gatozov. La historia comienza cuando encuentran a un robot y la historia transcurre en cuando todas las aventuras que tienen con el robot, desde jugar videojuegos hasta salvar a otras personas y ese tipo de cosas. Este es el primer número. Si te quieres adentrar más en la historia, te recomendamos que leas este primero. Y a lo largo hay todavía más cómics, pero esos son más juveniles. Si te gustó la historia, los puedes ir a leer. Ay, ¿usted cree? Y les quería decir, por cierto, a mí, el autor me lo autografió. Miren. Bueno, pues por esta ocasión es todo. Yo soy Juan Salvador García. Denle manita arriba y no olviden suscribirse. Gracias.